así es que ustedes lo querían ver metiendo mezcla está sudado está botando no sé cómo qué algo bien feo por los poros bien feo por los poros porque es que es como hace tiempo que no suda mira pero ustedes lo querían aquí está aquí está aquí está haciendo 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 una guaya le dije tengo gorro gafas meses que me da dolor de cabeza ya yo siento que me mareo como tú te sientes trabajando hoy que yo cómo te sientes explotado viste viviente no es lo mismo estar detrás de una cámara que están en el sol pero estamos aquí mi gente estamos cumpliendo con el trabajo y estamos aquí así que metiéndole fuerte ayudándome él me está ayudando el poli me tomaron el pelo